Y bueno, en esta escena se ilumina bastante bien ella sola, no he querido usar luces interiores, aunque ahora luego igual usamos alguna por aquí arriba, pero fijaos que tengo un cuarto de baño, cuarto de baño que por otra parte tampoco tiene demasiado problema de iluminación, pero yo digo, por ejemplo, aquí arriba quiero poner como un tubo de luz, como el clásico fluorescente, así que para ello, mirad, bueno, estas nubecitas me las voy a cargar pero rapidísimamente, ahora veréis, entonces lo que voy a hacer es, ahora sí, mira lo que me preguntabais antes, si yo quiero un plano tengo que ir a max, pero si yo tengo una caja pues la tengo aquí, entonces pincho aquí en cubo, creo un cubo, le doy la forma como de fluorescente, en este caso pues rectangular, si queréis uno cilíndrico, pues ahí sí que hay que ir a max a modelar un cilindro, y coloco por ejemplo esta luz aquí arriba y ahora voy a hacer un material lumínico, así que voy a hacer una carpeta nueva, tubo fluorescente, bueno fluorescente, creo un material nuevo, este material va a ser luz y hago lo mismo que antes, hago lo mismo en cuanto a que le aplico un color blanco y se lo aplico a color base y lo pongo también dentro de color de emisión, pero antes lo que hago es multiplicar, multiplicar por un número, cuánto, pues no sé, 5, 10, lo que sea, vamos a tener que hacer unas cuantas pruebas, pincho en color de emisión, ahí lo tenemos, guardo y lo aplico, aprovecho también esta escena, aparte de aplicar el material luz, para hablar del espejo, y hablar también específicamente del caso concreto que se nos está dando en esta escena, que es que la escena, la habitación, es una habitación completamente cuadrada, es cúbica, así que para ello voy a poner un reflection capture, ya sabéis que siempre me gusta poner el de caja, perdón, el de esfera, pero si estoy haciendo un espejo de cuarto de baño y ese espejo ocurre que está en un cuarto de baño cuadrado, en ese caso concreto voy a usar la captura del reflejo de la caja, pongo una captura de reflejo, pero atención, miradme, la captura de reflejo, no sé si se verá por ahí, ahora se verá por aquí, es gigantesca, vale, así que lo que voy a hacer ahora, es simplemente, vamos a verlo, aquí, en detalles, voy a ponerla más pequeña, vamos a ponerla más pequeña, ahí, escala, pues voy a poner 10, 10, 10, ahí lo tenéis, mirad, 10, 10, 10, ok, voy a hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño, ahí, lo que hago es bloquear, es ajustar la reflexión a la habitación y ahora, por tanto, voy a crear un material llamado espejo cuarto baño, evitando la ñ, ayer preguntabais por el espejo, no me acuerdo quien lo preguntó, pero le pongo un color base de color blanco, le digo metálico a tope, o sea, a uno, le digo desigualdad a cero y ya tengo por aquí el espejo, ahí está, vale, con lo cual guardo y aplico sobre ese objeto, un espejo tan sencillo como un color blanco, un metálico y un desigualdad, en Vray sería un color negro, efectivamente, un reflection a uno y un glossy a cero, bueno, no, perdona, a uno, que es al revés, entonces, cierro por aquí, aplico el espejo del cuarto de baño, está acompañando degradados y ahora en un momento, en un momento, pues me aplica, ahí se empieza a ver, vale, me aplica, ahí se empieza a ver por ahí la reflexión, ahí, acordaos, sale difuminado, pero eso no tiene mucha solución, ya sabéis, vale, acordaos de poner un post-process volume, y en el post-process volume, recordad que siempre voy a decir siempre voy a decir que el reflection, el screen space reflection tiene que estar a cien todo, sí, mira, 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 bueno, intensidad, evidentemente, lo que hace es que baja la fuerza de la intensidad, la calidad, lo que hace es eso, fíjate, calidad a cero, calidad a cien, y desigualdad máxima, aquí no lo vas a ver porque no hay desigualdad, lo verás en un material con glossy, efectivamente, vale, pues, dime, si, cien, cien y uno a saco, es lo máximo que se puede hacer por la reflexión, sí, con inis, con inis, efectivamente, tengo que buscártelo, pero hay un inis, que controlar la reflexión, lo que pasa es que un momento, porque tengo un alumno que lo tocó, entonces casi voy a ver si se lo puedo pedir, un momentín, no.